Lente Regional, noticias y opinión. El balance fue bastante positivo, asistieron todos los alcaldes, algunos dos o tres enviaron su representante por alguna situación personal, pero todos están muy emocionados y muy contentos de poder participar en este importante evento cultural que reactiva económicamente el sector que tanto tiempo lo ha esperado. ¿Cuántos candidatos han inscrito y cuántas esperan tener? En estos momentos han inscritas 15 embajadoras culturales, estamos pendientes de un municipio, aspiramos que sean los 16 municipios y poder con los 16 municipios celebrar esta fiesta de la caqueteñidad en el marco de los 40 años del departamento. ¿Qué le contaron a los alcaldes? ¿Cómo va a ser el evento? Bueno, se les explicó el dónde va a ser el evento, qué connotaciones va a tener, todo el apoyo que se le va a prestar desde el ICDT Caquetá, que es aproximadamente 12 millones de pesos en apoyo, más se le explicó la metodología de calificación y todos estuvieron muy de acuerdo con este importante evento cultural. Directora, la fecha del evento, ¿dónde se va a realizar y cómo va a ser? Bueno, la fecha va a ser del 4 al 7 de noviembre en el municipio de Florencia y el sábado se llevará a cabo el desfile en traje de baño en uno de los sitios turísticos y recreacionales del departamento como es el Club Campestre Nayubí. Muchas gracias a la directora del ICDT, Paola Suárez, quien nos entrega este reporte de lo que fue la reunión con los alcaldes para socializar el Festival Folclórico del Piedemonte Amazónico, que se va a cumplir del 4 al 7 de noviembre. Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe Vera Chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe Vera Chiflón La Nuestra.